En realidad son varios museos, a raíz del Museo de Bellas Artes y posteriormente se incorporó al Museo de Arqueología de manera que la planta es lo que más modeló, es todo dedicado a la arqueología y la primera planta es la pinacoteca, que ya en otra del tipo, o por el que me engancha, es la de uno. Está todo ordenado, por lo que me gusta, desde la prehistoria, hasta un pequeño método relevante, donde tenemos un poquito de restos, todo ordenado, como os digo, con la piedra. Fijaros en esas piedras que hay ahí, y hay como el aspecto que hay en cada piedra, en vez de decir si no les he golpeado con la piedra, ni siquiera se pudiera. Hoy en el panelismo, el 90% de la vida consistía en un sustento, en supervivencia. Ya en el neumítico ellos, como tienen mucho tiempo libre, se dedican a dos semanas a la piedra de esta. Y entre las cosas que les piden, esto hizo que se les desarrollara mucho el teléfono. Y entre esas cosas, pues por ejemplo, descubre la cerámica. ¿Cómo descubre la cerámica? Pues en final, ellos tenían unos... Intentando imitar el río, cogen esos canastos que tenían y empiezan a pegarle bolitas de barro, hasta formar un cuento, de modo que descubren la cerámica. Estos que tienen las dos camas anchas serían para alimentos sólidos, para granos, etc. Y aquellos serían pues para los líquidos, el agua, la leche, etc. Serían para conservar. Y ese pequeño que hay ahí, que está roto, que tiene un quinto apriento, no era para conservar. Era para un uso frecuente. ¿Sabéis que bebían ya en el neumítico? No. ¿Qué bebían? En el neumítico, efectivamente. Yo inventé la cerveza, la descubrí casualmente. Tendrían un cacharro como ese, con algún tipo. ¿Sabéis que la cerveza tiene el mismo principio que el pan? No es más que cebada, trigo, maíz fermentado. Luego al paso la llaman a otras cosas, ¿no? Que tenía un grano ahí, la lluvia le llovió, le perió agua, se cayó sin olvidar, se produjo una fermentación. De manera que cuando lo recogieron, lo probaron, estaba rico y lo venían perdiendo. En esta caza, ellos pensaban que iban a propiciar la caza si miraban un cierro. Por la mañana se van a encontrar un cierro. O sea, se han encontrado pinturas de animales, algunas representaciones humanas. Pero estas pinturas que están en el género de la frontera, son las únicas que se han encontrado en la península ibérica, donde vemos algo que hasta ahora no se había visto nunca. ¿Qué es lo que veis aquí, las pinturas? Claro. Efectivamente. La persona que pintó esto, lo pintó porque le llamó muchísimo la atención la llegada de unos barcos enormes, con unas velas muy grandes, con muchos remos, y con unos personajes muy extraños dentro de esos barcos. ¿Cómo pensáis que vestía a la gente que vivía aquí? Con piel. Con piel. Por lo tanto, ¿de qué color se verían ellos aquí? Marrón. Blanco, gris, negro, del color de los conejos, de las cabras. Pues fijaros el impacto que le causó a la persona que pintó esto, que vio estos barcos tan grandes, que no los había visto nunca, con unos señores, con unos personajes, vestidos de color rojo. Ellos nunca habían visto a nadie vestidos de color rojo, de color púrpura. Tiene un color rojo así, casi morado, con unos sombreros sin puntiagudo, unas barras muy largas. ¿Sabéis quiénes eran estas personas? Un vikingo. Un vikingo. Los fenicios. Los fenicios eran una cultura de púrpura para poder pedir las rojas. Llegan los fenicios, se encuentran aquí con mucho terreno para el cultivo de la aceite y el vino, comerciaban con la plata por el Guadalquiviría hacia arriba, descubren que los atunes pasan todos los años por las mismas fechas, en las mismas fechas pasan todos los años por el esfuerzo de hidratar, para besoar. Y inventan un arte de pesca que se llama almadraba. ¿Sabéis qué es una almadraba? No. Es como un labirinto de redes que se echa en el mar, el atún entra, se queda ahí medio atrapado en las redes, luego lo cierran, y con unos barcos pues los van recalos. ¿Qué es eso? 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 El atún entra, en el mar, ¿Qué es eso? Dentro de ese encontrón, se encontraron los efectos óseos, el molde, un amper, y unos clavos de bronce que indicaban que hay un objeto de sargofobos de madera. Lo que pasa es que la madera por el tipo se pudre, se pierde, y eso desaparece. En el femenino sí aparecía un de ajo de la capa conciborea, colocando una mancha de maquina para el que esté en ese cuerpo y lo decoraban con piedras maravillosas en los mucales. En este caso estaban decorados en una estrella de monstruos, con cifra de la cadera, y 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 el que se llamaba Potemusa. Y estaban divididos por esto, en un canal, que iba desde la playa de la cabeza hasta para la cifra de la lameda, y dividía las cifras de los mucales. Aquí estaba la ciudad inicialmente de Copas Felicia, y aquí no había nada. Una vez ya que llegaron los romanos, y ahora hacía una familia de un tipo de consejos, y ya pues se despejó el cloro, y se sacó. Vamos a ver las estandas, porque allí hay distintas vicinas, pero nos va a dar un poco de roto. Cifra de la cadera de la cadera de la cadera de la cadera de las cifras de meninas. y está considerado uno de los mejores emperadores que tuvo el Emperio. La tierra lenta, es una forma de fondo muy buena que la tierra... Si usted dura poco, ya vaya a ser, poca tiempo. Si tiene cara de luz, se nos venían todos. ¿Puedo? Que libertad y democracia hicieron. Aquí se reunieron, aquí cayeron bombas cerca de aquí. Antes ya les contarán cómo se reunían en San Fernando y allí no estaban seguros con los franceses y se reunieron aquí. Los diputados de todo el mundo hispano, hasta de Filipinas, vinieron a hacer esto. No lo van a explicar, ¿eh? Pues ya podemos ir pasando. Este monumento a la Constitución, creado en 1912 por el centenario de la Constitución. Y pues bueno, está ubicado aquí, de forma que nada más llegar desde el puerto, pues se puede ver este monumento a ciertas cosas como lo son la guerra, la paz, la industria y la agricultura. Sí, bueno, pues yo voy a explicar más o menos las partes del monumento. En el centro se puede ver la torre de 32 metros y esta persona que tiene en la mano izquierda... Pablo, darte la vuelta, mira a la gente. Tienes que mirar para acá, si no te ayudo. Vale, otro Pablo. Se puede ver la torre de 32 metros y arriba del todo la Constitución y la fecha de cuando se hizo. Abajo podemos ver una persona con, en la mano derecha, las leyes de la Constitución y en la izquierda una fada. En cada lado del monumento hay un caballo que uno simboliza la paz y otro simboliza la guerra. El de la guerra es aquel que va con armadura y el caballo va cabalgando como si fuese a la guerra. Y aquel es el de la paz que tiene una cruz que simboliza la paz. También a cada lado tiene un simbolismo de la agricultura y en el otro de la ciudadanía. El de la derecha, como podéis ver, hay un buey que significa la agricultura y en la izquierda hay personas cabalgando a caballo. Primero, me presento, me llamo Juan, tengo que corregirle que no soy profesor, aunque mi mujer sí, por eso estoy en Acajudo, yo era buzo, yo era submarinista durante la mitad, lo cual tengo que, en principio, hablar de los precedentes. Esto no es una cosa que sale por generación espontánea, esto tiene un porqué. El mundo, a final de los años del siglo XVIII, 1700, vive unos momentos muy convulsos. Va a cambiar totalmente la fisonomía político y social, evidentemente también económica, de todos los países, me voy a centrar en Europa, todos los países. Como sabéis, África, América, pues eran colonias. Yo me caigo por aquí, te digo, como, como viniales. Yo me caigo por aquí, te digo, como viniales. Yo me caigo por aquí, te digo, yo me caigo por aquí.